¡Échale, me encanta! ¡Y que suena bonito! ¡Ay, ay, doy! ¡Dai! ¡Dai! Cierrame las puertas en la cama Pásame por otra por enfrente Grítame que no es una nada Para ver si dejo de quererte Bueno decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de vivir, te necesito Y ya lo sé Y aunque llore, te pida y te emplore No vas a volver Y ya lo sé Pero mi corazón Como diablos Te lo hago a entender Y ya lo sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre te recorzaré Mírame Mírame Dime que te pida Te llore Te ruegue y te emplore No vas a volver No vas a volver ¡Eres mi chiquillo! ¡Claro que no! ¡Eh! ¡Ay! Y cántele bonito Como usted sabe Mi Catir Para que impresione A todo Nueva York Y todo Galas ¡Texas! ¡Ay! Ya lo sé, que aunque llores de vida y de flores, no vas a volver, ya lo sé, pero mi corazón como diablo se lo hago a entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, mírame, dime que aunque te pido, te llore, te ruegue y te flore, no vas a volver. Ya, por ahí quedaron.